Hola Collectors, bienvenidos al canal de Carlos Toys Collector y el día de hoy les vamos a hacer el unboxing de review a lo que es toda la way completa de Marfalen Toys de la trilogía de The Dark Knight así que no se vayan porque esto se va a poner muy bueno ¡Comenzamos! Pues ya regresamos Collectors y la verdad estamos muy contentos porque les vamos a hacer precisamente el unboxing de review como ya les dije, pues a estas figuras de Marfalen Toys que la verdad me costó un poquito de trabajo encontrarlas pero pues ahora sí que las logré juntar y las traigo aquí para que todos ustedes al igual que nosotros aquí las disfrutemos y les voy a pasar así que veamos qué partes en cada figura trae de lo que es el personaje de Bane que pues también este no vino en una sola caja sino que pues precisamente hicieron esta wave para formar esa figura y vamos a comenzar con la figura de Batman como pueden ver aquí aquí ya tenemos a Batman que la verdad se ve muy bien la figura me gusta mucho lo que es el esculpido ya vamos a ver cuando saquemos la figura pues cómo se nota ahora sí que todos los detalles de este sensacional figura de The Dark Knight que la verdad se ve muy bien como pueden ver ahí tiene sus backgrounds trae también parece que es su graphic bomb y también como pueden ver las partes de Bane son las dos piernas así que bueno, como figura para armar digo, estoy muy emocionado la verdad ya quiero armar a lo que es la figura de Bane luego tenemos a lo que es a dos caras que también aquí ya saben que es Harvey Dent pero ya saben que también es el personaje de dos caras como pueden ver aquí en lo que trae, ahora sí que con la ventana abierta podemos notar que lo que trae de Bane es el torso es la parte del cuerpo del tronco de Bane y bueno, pues vamos a ver también los detalles de la figura de dos caras cuando la saquemos tenemos también por aquí lo que es el espantapájaros o scarecrow y como pueden ver pues la figura que ahora sí que las partes de la figura de Bane que trae son las dos brazos los dos brazos y la verdad se ven muy muy bien vamos a ver también lo que es el personaje yo no recuerdo que este personaje haya salido con esta túnica me imagino que salió en la tercera pero no fue en la segunda pero pues aquí como es la parte de la trilogía me imagino que por eso lo incluyeron de esta manera y por último tenemos la figura del Joker que usted está a cuenta con lo que son las partes de Bane de la cabeza y todas las manos intercambiables también como pueden darse cuenta y la verdad también trae algún detalle por ahí lo que es la figura del Joker que parece que es un montón de dinero ahí como hicieron en esa escena icónica cuando él quema ese montón de dinero pues aquí trae parte como ahora sí que como un accesorio que yo creo que va a lucir muy bien con la figura del Joker y como pueden ver pues aquí está la ventana abierta estas cajas pues son las mismas cajas de Marfalen Toys que no tiene mucho sentido hacerle lo que de los lados porque pues ya sabemos que estas cajas así vienen ya con media ventana abierta de un lado el nombre por el otro o sea no tiene mucho sentido pero bueno amigos no se vayan en un momento regresamos porque vamos a sacar estas figuras fuera de cámara y vamos a armar también la figura para que ya estén las 5 figuras aquí en la mesa para que todos podamos verlas analizarlas y disfrutarlas así que ¡REGRESAMOS! pues bueno Colector ya regresamos y como pueden ver ya tenemos las 5 figuras de esta Wave pues ahora sí que sobre la mesa con todos sus accesorios y pues por lógica también ya armamos la figura de Bain que como pueden ver pues aquí está ya armado la verdad amigo me gustó muchísimo esta figura como accesorios la figura de Bain como pueden ver trae dos pares de manos intercambiables más el par de manos que trae la figura que en este caso eran tres pares de manos intercambiables lógicamente y pues la verdad la figura se ve muy bien muchos se quejaron pues lógicamente de que estos picks para las articulaciones que se puede notar aquí que de alguna manera McFarlane debería buscar la manera de la forma de ocultarlos verdad pero ya los que coleccionamos lo que es las figuras de McFarlane aparte de todo que son muy accesibles pues yo pienso que no nos deben de molestar ese tipo de pues de formas de hacer las cosas porque ya conocemos la marca aparte de todo le echan muchas ganas a lo que es la pintura y los esculpidos de eso no hay duda ya vieron la figura de lo que es Black Adam con la roca para mí está muy bien esculpida es una muy buena figura aquí no vamos a decir nada porque también lo que son las figuras en este caso no es que les haya fallado pero es que si en cierta forma no está muy bien el esculpido de dos caras pero para lo que es el personaje y la idea de lo que es la trilogía del Dark Knight como lo podemos ver aquí a Harvey Dent pues sí está perfectamente bien vamos a comenzar con este lado ayer los comentaba hace ratito que pues no me acuerdo haber visto lo que es este manto de lo que es el espantapájaros o Scarecrow la máscara pues lógicamente sí pero en la segunda parte no me acuerdo haberlo visto así creo que fue hasta la tercera cuando estaba haciendo el juicio de las personas que estaban ellos supuestamente enjuiciando y sacándolos de lo que era ciudad gótica a morir técnicamente en el hielo ahí en el río congelado es cuando usó ese tipo de manto pero la verdad se ve muy bien trae dos pares de manos intercambiables uno de este lado aquí que como pueden ver que estas figuras de Marfaling ya sabemos que no traen lo que son los accesorios de pistolas o de cuchillos por alguna política que ellos ya tienen pero pues ahora sí que sus manos pues todas todas las de las figuras tienen precisamente esas manos para poder agarrar una pistola en el caso de que tú tengas ahora sí que accesorios extras y se los puedas colocar pues ahí está en la figura del Joker también aquí la verdad no se ve mal me gusta mucho como se ve incluso el esculpido el maquillaje está muy bien el tamaño me gusta mucho y lo que es el efecto de la gabardina también está muy padre me gusta mucho también que traiga este detalle de lo que es el dinero o sea el montón de dinero que quemó en esa parte de la película donde supuestamente quemó su mitad y quemó lógicamente todo el dinero y bueno la verdad se ve muy bien la figura la figura más fuerte para mí en este caso es la de Batman como pueden ver aquí porque aquí sí pues trae lo que son sus batarans y también trae su grapple gun trae tres batarans un grapple gun y lo que es la figura en sí está muy bien esculpida aunque la capa sea de plástico pues está muy bien también o sea le hace lucir ahora si tú puedes o tienes la intención pues de hacerle ahora sí con una customización a la capa y ponerle una de tela pues también adelante yo creo que luciría mejor ya más adelante voy a tratar de hacerlo yo la verdad se ve muy bien la figura me gusta mucho el esculpido de la cara se ve muy muy bien y todos los detalles de la figura están muy muy bonitos la verdad como les digo cada una de estas figuras pues traen algo así que su tarjeta la del espantapájaros la del joker por este lado aquí tenemos la del caballero de la noche que es el Dark Knight que está ahí con su su motocicleta y tenemos la de Harvey Dent por aquí también Harvey Dent como accesorio trae su moneda pero ya la trae en la mano como pueden ver y la verdad como les digo esta wave está muy bonita está muy bien está muy accesible también para las personas que coleccionamos este tipo de figuras de Mark Fallon Toys como les digo yo colecciono mucho estas figuras porque me gustan mucho precisamente en este caso las waves que están trayéndonos y pues por ahí vamos a hacer también lo que es el review más adelante de lo que es la wave de la película de Flash así que no se lo pierdan estamos por ahí buscando las figuras y juntándolas todas para poder traérselas aquí al canal de Carlos Toys Collector y mostrárselas bueno colectors que les parecieron las figuras les gustaron déjenos todos sus comentarios en la parte de abajo como siempre lo hacen de manera respetuosa también les queremos agradecer todo su apoyo y como siempre no se olviden denos un like suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo cada uno de nuestros videos a tiempo y no se lo pierdan también no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como son sus TikTok también Instagram y Facebook donde vamos a colocar algunas fotografías o un pequeño video de lo que es esta sensacional wave de Mark Fallen pues ya lo saben soy Carlos Toys Collector los amo 3 millones no hay nada para coleccionar nos vemos en el siguiente video